Maestro 5Five presenta ¿Estás harto de conjuntos como estos? Entonces, estás en el canal correcto. Te enseñaremos a crear conjuntos con estilo como estos. No te lo pienses y suscríbete. Activa las notificaciones y si deseas, puedes hacerte miembro del canal y apoyarnos. Maestro 5Five ¡Ey! ¿Qué tal hijos de Rockstar? Aquí el maestro. Y pues bueno, en esta ocasión, el maestro 5Five exclusive, os voy a enseñar a cómo conseguir lo que vienen siendo los joggers de colores, sin modo director, sin dos consolas, tanto para hombre, para mujer, Xbox One, PC4 y PC. Para ello, lo que tenéis que hacer es seguir las indicaciones que voy a dar en este video. Eso es lo fundamental. Con este método, no se va a eliminar ninguna de las inventarias que tenemos guardados. Bien, antes que nada, primero os voy a hacer una lista desde el principio para que veáis qué joggers podemos sacar. Los naranjas, los morados, el café, el negro, el rojo y el gris. Estos son los joggers que podemos sacar actualmente sin modo director, sin netcode, de acuerdo, y sin dos consolas. Bien, para los que os interese, vamos a ir orden por orden sacando cada tipo de joggers. Esto funciona para hombre y para mujer, Xbox One, algunos PC4 y PC. Para ello, primero nos vamos a ir en Creadas por Rockstar, en Actividades, nos vamos en Misión Versus y nos vamos en el Poli Corrupto. Aquí, donde pone Ropa, le vamos a dar en Temático. Aquí podemos elegir lo que viene siendo los joggers naranjas o morados. Cada uno de nuestro equipo tendrá un color diferente. Si te interesan los que vienen siendo los naranjas, te puedes pasar al equipo bicho. Aquí, en Aumentaria Versus, le vamos a dar en donde pone bichos, de acuerdo. Por ejemplo, aquí también, tonos, aquí, bichos. Listo para jugar. Si nos interesa el naranja, nos podemos pasar al otro bando. Este método es igual para PC4 y Xbox One, ya que no se puede suspender la aplicación ahora. Eso es importante, tenerlo en cuenta antes de que vayas a realizar este método. Ya no se puede suspendiendo la aplicación. Tendrás que esperar a que el juego te expulse por inactividad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a irnos en estilo y vamos a irnos en la ropa luminosa. Aquí le vamos a dar a la flecha derecha durante 20 segundos, así como estáis viendo por pantalla. ¿Necesitas conjuntos para hombre y mujer? Suscríbete al canal de Maestro. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo de estos. Ahora, vamos a esperar a que el juego nos expulse por inactividad. Y para ello, vamos a dejar el juego quieto. No nos vamos a mover, no vamos a mover nada del mando. Hasta que nos salga una alerta de que se ha detectado inactividad por nuestra parte. Así como estáis viendo. Y simplemente vamos a aceptar esta alerta. Nos va a unir a una sesión pública. Vamos a aparecer con la máscara de bicho. Importante, si no tienes esa máscara, quítatela. Porque si no, se te va a borrar el conjunto entero. Y si te interesan los joggers, te recomiendo que le quites lo que viene siendo esa máscara. Y si te interesan los naranjas, simplemente te pasas al bando contrario. Y así tienes los naranjas. Y ya puedes ir guardando los conjuntos. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que vienen siendo los joggers cafés. Esto es demasiado fácil. Y no necesita la ayuda de ningún amigo para que lo hagas. Para ello, vamos a darle en última ubicación en esta tienda de ropa. ¿De acuerdo? Aquí, reaparecer última ubicación. Lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a registrar como jefe de seguro ser. Vamos a abrir el menú de interacción. Jefe de seguro ser. Gestión. Estilo. Y aquí vamos a buscar el conjunto comandante, si no me equivoco, que tiene los joggers cafés. Y vamos a hacer lo siguiente para poder conservar ese conjunto. Y ya poder modificarlo. Aquí está comandante con los joggers cafés. Vamos a cerrar el menú de interacción. Ahora, vamos a irnos en Star. Lo vamos a ir en Online. Y lo que viene siendo en Actividades, nos vamos a ir a una partida de supervivencia. Actividades por actividad, creadas por Rockstar, partidas de supervivencia. Y le vamos a dar supervivencia en el Legion Square, que está muy cerca de esta tienda de ropa. Por eso, os había dicho de esta ubicación. Ya que solamente vamos a disponer de un total de 25 segundos. Vamos a iniciar la misión en solitario. De acuerdo, no pasa nada. Lo podemos hacer también con un amigo si queremos. Bueno, eso ya es cuestión de cada persona, pero lo podemos hacer en solitario. Así no nos molesta a nadie. Y nos fracasamos. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer a continuación, estando en Actividad, nos vamos a ir hacia la tienda que os había mostrado al principio. Aquí he puesto un poco de cámara rápida, ya que tenemos un par de segundos cuando abandonamos esta área. Aquí nos vamos a ir hacia la tienda de ropa. Colocamos un C4 y vamos a abandonar la actividad desde el móvil. Aquí, al bajar de la nube, vamos a aparecer con nuestro conjunto normal y no el conjunto comandante de los Jogger Cafés. Vamos a entrar lo más rápido a la tienda de ropa. Y nos vamos a ir al escaparate. Aquí, a la dependienta. Y vamos a ir a nuestros conjuntos. Automáticamente nos tiene que sacar y tiene que equiparse el conjunto de los Jogger Cafés. Vamos a abrir el menú de interacción. Jefe seguro ser, gestión, estilo. Y ahora aquí le vamos a dar en ningún conjunto. Las dos flechas sin ningún nombre. Retrocedemos. Y le damos en retirarse. Y ya tenemos los Jogger Cafés, chicos. Ahora, para los Jogger rojos y negros, nosotros vamos a necesitar lo que viene siendo la misión disputa laboral de Agente 14 del Centro de Operaciones. Aquí estaba mi amigo Megan Paz, que me estuvo ayudando una vez más. Le doy las gracias si se está viendo este video. Nosotros, como somos invitados, vamos a aparecer con los Jogger rojos. De acuerdo, eso es importante. Y antes de hacer esta actividad, recomiendo comprar los explosivos. Ya sea bombas o un C4, lanzacohetes, lo que sea, para poder suicidarte. Estás viendo a Maestro 5.5 en exclusiva. Aquí estamos con los Jogger rojos. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es irnos hasta nuestro apartamento. No lo vamos a ver en el minimapa. Por ello, recomiendo memorizar muy bien dónde está vuestro apartamento. Nosotros vamos a ver aquí los puntos para poder entrar. Pero no nos va a dejar porque va a decir que estamos en una misión. Y es aquí cuando nosotros usamos los explosivos para suicidarnos. Solo suicídate tú, no tu amigo. Ahora, tras habernos suicidado, recién nos dejará entrar. Vamos a entrar solos o podemos entrar con un amigo. Aquí os voy a decir que solamente se puede entrar en los apartamentos, no en los negocios. Lo único que hacemos ahora es guardar ya el conjunto. Oye, Maestro, que yo quiero los Jogger negros. ¿Eso cómo se hace? Primero, guarda los Jogger rojos si te interesa. Luego, le dices a tu amigo que estoy suicida. Vais a reiniciar la misión. Y así podés salir ya con los Jogger negros. Si en este caso te sale con los Jogger rojos otra vez, os volvéis a suicidar hasta que os salgan los Jogger negros. Y ya está chicos, así tendríamos los Jogger negros y rojos. Para finalizar con los Jogger grises, nos vamos a ir a la misión rescatar a UPL de Leicester, de las instalaciones. Aquí estaba el compañero Megan Pah, que estuvo ayudando una vez más. Aquí vamos a buscar ya el conjunto. Nos vamos a meter en el equipo donde se pueda elegir los Jogger grises. Aquí está mi amigo ya con los Jogger grises. Aquí vamos a ir buscando hasta equiparnos lo que viene siendo los Jogger grises. Aquí me estaba liando un poco porque no sabía cómo era. Y era en indumentaria, que tenía que cambiar, por eso que no lo veía muy bien. Ahí, buscamos los Jogger grises. Aquí vamos a necesitar una cosa, apagar el mando. Y también explosivos, de acuerdo, como el anterior caso. En Xbox One y PS4 apagar el mando. En PC no creo que esto funcione porque si apagas el mando seguramente te va a detectar el teclado. Y el ratón. Es importante que en PS4 en el menú rápido te quedes ya por donde pone apagar dispositivos. Y en Xbox One desconectas y le quitas la pila del mando. Aquí nosotros nos vamos a suicidar hasta acabar con la vida del equipo que quede en cero. Con el único fin de reiniciar la misión rápidamente. Y es allí cuando nosotros vamos a apagar el mando. Nuevamente nos volvemos a suicidar. Y listo. Ahora, tanto nuestro amigo como nosotros le tenemos que dar en reiniciar. Cuando nosotros le damos reiniciar, rápidamente apagamos el mando. En PC4 nos vamos a apagar dispositivo. Y en Xbox One quitamos la batería, la pila, la batería recargable. Nos va a salir esta alerta. Vamos a esperar un total de 40 segundos. Y cuando nosotros conectemos el mando, tiene que aparecer el juego sin minimapa y sin sonido. Déjanos tus comentarios. Vuelve a mirar los vídeos. 24 horas al día, 7 días de la semana. Todo esto y mucho más en youtube.com barra maestro5. Solo para adultos. Ahora es. Atmosfera es otra cosa. Con maestro5.com. Vale, aquí ya voy a conectar el mando. Y ya está. Ahora nos vamos a ir a un Amunation. Si en este caso no se abre el Amunation, tenéis que reiniciar el juego y limpiar la caché. Si os abre el Amunation, os equipáis un reciclador o visión nocturna o auriculares, lo que queráis. Tanto en PC4 y Xbox One. En PC esto no creo que funcione. Ahora lo que tenemos que hacer es, tanto en Xbox One y PC4, tenemos que unirnos a un amigo que esté jugando a Grand Theft Auto Online. Y nos tenemos que unir a él. De acuerdo, esto funciona también en Xbox One. Aquí vamos a buscar a alguien que esté jugando y nos unimos a él. Desde el menú principal, tanto en Xbox One y PC4. Aceptamos la alerta. Nos saldrá otra alerta. En este caso, que la partida no esté disponible o algo. En este caso, a mí me salió de que hay una actividad en curso. Yo le di en Cancelar. Y simplemente ya nos bajaría una sesión pública o por invitación. Depende de cada uno como lo haya hecho. Y bueno, ya estamos con los Joggers grises. Y pues bueno chicos, si os ha gustado este video, recordad darle vuestro like, favoritos. Y ya nos veremos en un próximo nuevo video, chavales. Así que adiós y hasta la próxima. Y recuerda que a las 4, nuevo video aquí, en Maestro 5Five.